Si alguien fuera alumno, creo que ya llega a 2.500 likes o 3.000 Así que lo prometido es deuda, si queda fuera alumno del canal de Inacho Meros Dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi carita, lo mismo, si esto llega a 2.500 o 3.000 likes Habrá, si fuera alumno, lo que vosotros digáis en los comentarios Ya sabéis que son vídeos cortitos, pero intensos como a mí me gustan Ya lo sabéis, quisiera haber visto verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go En el vídeo pasado, Duki se enfrentó a un pro... ¿Se bajó? La garganta, papu Bueno, lo de siempre, si quieren más partes, suscríbanse Que está buenísimo y si escuchan voces de fondo es para ambientar Ahora vas a ver mi cara por todo lado ¡Pam, pam! La intro, recheta de Inacho Meros Vamos ahí a petar... A ver este curso de mierda ¡Kea! ¿Puedes hacer la tarea rápido? Poco a poco... No, Kea ¿Kea? ¿Cómo que no te sale la tarea? Estoy cansado de la misma situación... Estoy quedado Todo el día te quiero ver, la noche buena mano es serio Ah, no, 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 sos un desubicado, fraco ¡Me chupo a huevo, chavos! Yo te juro no creer en el amor... Ya, palo... ¡No! ¿Estás inspirado, bitch? ¡No! ¡Me dice que he sido y le llego que no puedes... ¡Kea! ¿Puedes soltar el celular? ¡Salame que tenés caca en la cabeza! Es una loca... Otro más que me trata de loca, pero la puta madre... ¡Yo voy a la mierda, no doy más clases! ¡Kea! 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 A ver, ¿cómo se dice? Ella no da en inglés... ¡No! ¡Pelotudo! ¡No! Es... ¡She doesn't! No es don't... ¡La puta madre que te parió! ¡Ah! ¡Era inteligente, cabrío! ¡Kea! ¡Toma el examen! ¡Kea! ¡Me escuchas! ¡Me pasas la tarea! ¡Quea! ¡Ya lo vi! ¡Kea! ¡Pasá la oral! Tenes un 1 flaco Che que a me salio bien este ejercicio Un 1 por 2 segunda vez Tenes un 1 que a Pero la concha de tu madre Pero para vos no hablas asi que haces Ay Nacho le podes poner su voz por favor Ta 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 perdon Ya de tu madre A ver madre mía Tienes otro 1 flaco Joder el que a saca mas 1 Es que yo soy revirgo En las veces del dia Joder me gusta mucho Cuando Nacho no hace de profesor Osea cuando mas gracia me hace el cabron Ya sabes chicos 2500 likes 3000 para la siguiente parte De si fuera el alumno Que os tenga mas likes en los comentarios Os lo dejo Aquí me he reido mas que con Duki No con Duki fueron 2 veces Aquí 3 Vamos superando el humor No jodido Nacho Ahí tenéis sus redes sociales Por si queréis seguirle Así que muchas gracias a todos Por estar un dia mas aquí Comarán el reto y sin mas dilacion Hasta el siguiente video Bédias Bédias